Esta noche buena En los Andes, pobres peregrinos, María y José, en mi humilde tamo, yo los alojé. Esta noche buena, nacía una flor, un cholito tierno, es el mismo Dios, un cholito tierno, es el mismo Dios. Esta noche buena, anuncia una estrella, ha nacido el niño en los Andes, ha nacido el niño en los Andes. Música Mamá y virgencita, oh palomita, cuídame algo agüita, del frío que hay, ten mi vicuñita, que le haga calor, con este regalo. Doy mi corazón, con este regalo, doy mi corazón. Esta noche buena, anuncia una estrella, ha nacido el niño en los Andes, ha nacido el niño en los Andes. Música Te llevaremos al niño Jesús, ponchito de alpaca. Y un chullito azul, vamos mis cholitos, vamos cantando, cacharpar y cachoas, para el niño Dios. Cacharpar y cachoas, para el niño Dios. Esta noche buena, anuncia una estrella, ha nacido el niño en los Andes, ha nacido el niño en los Andes. Música 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 Música